Hola Higüepuercas Pingo Mano, cómo se topan? Hoy ya nos encontramos otro bejuco acá en el Higüepuerca camino, yendo para la escuela creo que esto es de los chinos, esto es de los chinos y esto no se debe hacer, pero bueno, queda con la curiosidad es que a los Higüepuercas les gusta ¿por qué será? es que ha estado bonito Mano ese es el juicio de ellos cuando van a ir para la verraca de la escuela no lo vayan a hacer en casa, tengan cuidado que peligro es mucho peligro ser uno irresponsable ser uno irresponsable y y y Gracias.